Que se llama el Midware. El Midware, les repito, simplemente es un software que me va a permitir o que me ayuda a conectarme entre el cliente y el servidor. ¿Estamos claros, por favor? ¿Estamos claros? Entonces, los clientes no significa que las personas, sino significa las computadoras donde esté instalado el sistema que ustedes hicieron. ¿Por qué? Porque el sistema no se maneja solo. ¿Quién maneja el sistema? Las personas. Pero el cliente simplemente es de ese sistemita que ustedes hicieron. ¿Para qué? Para que se conecte el servidor. Entonces, esto se llama dos capas. Como les decía, estos son los famosos sistemas de escritorio que funcionan a nivel de LAN. Es decir, solamente internamente en la empresa. Por lo general hay empresas que no quieren salir al internet por seguridad o porque no tienen el dinero para hacer seguridad. Y prefieren manejar sistemas LAN. ¿Sí? Es decir, sistemas de escritorio que solamente si están adentro de la empresa, con su, con la red de la empresa pueden funcionar. Si no, no. Entonces, vamos a comenzar a fabricar los procesos CRUD que se llaman. ¿Cuáles son los procesos CRUD? Simplemente es hacer que mi cliente envíe peticiones al servidor. ¿Cuáles son las peticiones? Son los famosos SQL DML. ¿Cuáles son los DML? Son aquellos que me permiten manipulación a la base de datos. ¿Cuáles son? Insert, Delete, Update. ¿Cuál más hay? Bueno, los que me permiten hacer. Y el SELECT. Entonces, eso significa que yo voy a ocupar procesos CRUD. ¿Estamos? Entonces, ¿Qué voy a hacer? De una vez. Adelantemos la teoría. Vamos a hablar de los de tres capas. Porque nosotros vamos a ver hasta tres capas. ¿Qué significa? Igual. Que los clientes. Pueden conectarse al servidor. Pero desde cualquier parte. Es decir, con una WAN. No me hace falta estar dentro de la empresa, sino yo me comunico. Desde cualquier parte. Con una WAN. Por lo general, ¿Cuál es el protocolo más famoso? El Internet. Es decir, yo por el Internet salgo y puedo comunicar. Esos, los famosos sitios web, ¿No? Es decir, ustedes suben y su información se envía a un servidor. Ustedes no saben dónde está el servidor, pero ahí está su información. Entonces, esto significa de tres capas. ¿Qué tengo yo? Clientes. Tengo un servidor. Y en el medio existe algo que se llama capa del negocio. ¿Sí? ¿Qué significa esta capa del negocio? ¿O qué hace esta capa del negocio? Que como su nombre lo dice. Negocea. Si un cliente envía información al servidor. Me dice. Primero pasa por la capa del negocio. Esta verifica que esté bien esa información. Y si esa información está bien, pasa al servidor. O viceversa. Si yo pido algo al servidor. El servidor envía a la capa del negocio. Verifica que esté bien la información. Y regresa a donde tiene que regresar. Es decir, al cliente. Entonces, así funciona un nivel de capa 13. Como les dije. Estos son los famosos sistemas web. Que vamos a verlo desde el segundo parcial. Igual. Nosotros vamos a ver la parte web básica, ¿No? Porque simplemente vamos a hacer sistemas de tres capas. Solamente con capa del negocio. Porque puedo hacer sistemas web con algunas otras capas. Pero a eso ya se llaman N capas. Que eso lo ven después. ¿Estamos? Hasta ahí, por favor, en teoría. ¿Alguna pregunta? No se olviden. ¿Qué existe? Para hacer o para desarrollar software. Yo no puedo hacerlo así por así. Existen lo que son las metodologías. Existen dos tipos de metodologías. Las clásicas. Y las ágiles. Pero todos se basan en lo mismo. ¿En qué se basan? En que yo primero debo hacer. La recolección. De requerimientos. El análisis. De los requerimientos. El diseño. La programación. Las pruebas. Y el mantenimiento. Entonces, miren. Que nosotros vamos a aprender. A desarrollar sistemas programando. Pero antes de eso. Miren cuántos. Pasos hay. Es decir. Ustedes para hacer un sistema. No es que ustedes. Les va. Yo les voy y les digo. Hazme un sistema para ingreso de estudiantes. Me va a decir. Ya mañana te traigo. No. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que primero hacer. La recolección de requerimientos. Es decir. Se me ocurre. Es decir. ¿Qué nomás necesitas del estudiante? La cédula. El nombre. El apellido. La dirección. El teléfono. Es decir. Recabar todo lo que ustedes necesitan. O información necesaria. ¿Para qué? Para realizar. La base de datos. Porque aquí. Es donde se va a almacenar. Toda la información. Entonces. Una vez hecho. La recolección. Ahora sí analizo. Es decir. Por ejemplo. Si me dijo. Yo necesito la cédula. El nombre. Y el apellido. Yo voy a analizar. Y voy a decir. La cédula. ¿Cómo va a guardarse en mi base de datos? Es decir. ¿Solamente debería yo crear un campo de cualquier tipo? ¿O por qué voy a crear? Por ejemplo. Las cédulas de números. ¿Por qué voy a crear un campo de tipo numérico? Cuando lo pueda almacenar como carácter. Que sería más fácil manejar. Entonces. Todas esas cosas. Igual. Los nombres. Existen nombres largos. Yo por ejemplo. Le puedo poner. Batchars de 20. ¿Pero qué pasa? Si no me alcanza. Sí. Entonces. Todo ese tipo de situaciones. Se hace en el análisis. Es decir. Todos los requerimientos. Que yo cogí acá arriba. Ahora analizo. ¿Para qué? Para hacer mi base de datos. Igual. Para que mi base de datos. Quede correcta. Luego viene el diseño. Es decir. Aquí sí ya. Se involucra un poquito. Lo que son dos partes. El diseño de la red. Y el diseño de las pantallas. Sí. Es decir. La red. Yo tengo que ver. A nivel de qué capa voy a salir. Si capa 2. Capa 3. N capas. Entonces. Tengo que. De acuerdo a eso. Ver. Qué tipo de arquitectura de red. Ocupo. Sí. Y el diseño de las interfaces. Yo ya tengo que decir. Dónde van los. Los checkbox. Dónde van los botones. Dónde va el área de ingreso. Dónde va el área de los botoncitos. Dónde va el área de las tablas. Cómo va. ¿Por qué? Porque yo no puedo improvisar en un sistema. Es decir. Que si yo tengo por ejemplo una pantalla. Y le digo. Yo que sea. Acá a este lado va toda la información. Acá yo voy a tener una botonera. Y acá voy a tener una tabla. Así para que me saque la información. Entonces todo eso. Ya debe ser estándar. ¿Por qué? Porque si alguien ocupa su sistema. Se va a acostumbrar. A que el lado derecho están los botones. Acá está la información. Y acá está la tabla. Entonces ya somos mecánicos nosotros. Yo veo mi sistema. Entonces yo ya sé. Dónde está tal botón. Dónde está tal. Dónde está tal información. Y dónde debo ingresar. Entonces para eso simplemente es el diseño de las pantallas. Para ello es llevar un. Un camino. Para que todo sea igual. Es decir. No tengo. No debo tener una pantalla igual. Y otra desigual. ¿Sí? Entonces miren que una vez diseñado. Ahí recién programan. Acá recién entran los programadores. Por lo general. Si ustedes trabajan en una empresa. Los tres primeros pasos los hace ¿Quién? Un analista. El analista es el encargado de recolectar. De analizar y de diseñar. El programador es el que hace la parte sucia. Que es la parte de programación. ¿Sí? Es decir. Es decir. Viene el programa. El analista le dice. Toma. Aquí tengo un botón de guardar. Toma. Hazme la programación de guardar. No es que ustedes lo fabrican. ¿No? Ya viene prefabricado. Si ustedes trabajan a la mano. Es una empresa grande. Ustedes ni siquiera topan el diseño de la interfaz. Y no solamente el código. Viene el analista. Dice. Toma. Aquí está este botoncito. Yo necesito que me guardes. Toma. Aquí están los datos de la base de datos. Tú tienes que guardar. En esta tabla con estos campos. Listo. Eso es todo. Sí. Lastimosamente en nuestro medio estamos acostumbrados a hacer todo. Nosotros mismos. Es decir. Yo mismo formo la empresa. Yo mismo soy el analista. Yo mismo soy el programador. Cosa que por lo general no funciona así. ¿Sí? Las pruebas. Igual. Peor. Las pruebas las hace un tester. ¿Para qué sirve el tester? El tester por lo general es una persona no afín a la empresa. Que no sabe de computación. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben dónde está el error. Yo programé. Sé dónde está el error. Y voy a evitar hacer eso. Y créanme que ustedes van a entregar a la empresa. Y ni a los cinco minutos les llaman que han hecho eso. Que ustedes evitaron hacer. Entonces. Por lo general. Las pruebas nunca se las hace. O nunca las debe hacer la misma persona que programó. ¿Por qué? Por lo general. Nosotros ya sabemos dónde está el error. Qué error les va a producir. Y no. Y no vamos a hacerlo. Entonces. Un tester por lo general es una empresa. Una persona. Perdón. Que no es. Es ajena a la empresa. Y que por lo general. No. O puede ser un tester propio de la empresa. ¿No? Yo por ejemplo. Si trabajo. O me piden para alguna empresa. Yo cojo digamos una secretaria. Y por ahí. Yo por lo general. Sé coger a las secretarias más viejitas. Que no. No pueden ni mover el mouse. Para ver qué errores. Qué barbaridad cometen. ¿No es cierto? Entonces. Ese va a ser el tester que va a decir en verdad cómo está su sistema. Y lo último que es el mantenimiento. Que es el mantenimiento simplemente es. Ya corregir los errores producidos. Cuando se está testeando. ¿No? Es decir. Hay varios tipos de errores. Igual esto ya han de ver. Ustedes. Me imagino que tienen una materia que se llama ingeniería de software. Que les indica ya específicamente cómo se hace todo esto. Y solamente las estoy recordando para que vean que en programar no es todo. ¿Sí? Y el mantenimiento es arreglar ya esas cosas. ¿No? Hay pruebas de caja negra. Pruebas de caja blanca. Bueno. Pruebas de grafos. Un pocotón de pruebas que yo pueda hacer. Pruebas de carga. ¿Sí? Entonces eso ya es un poco. Un poco de cosas que se puede hacer ahí. ¿Sí? Entonces. Ese. Esto por lo general. Miren que para desarrollar un software. No es que yo simplemente me siento y eso es todo. No. No funciona. ¿Sí? Porque por lo general el software que se hace. Empíricamente nunca funciona. O funciona. Un mes. Y al mes ya no funciona ese software. ¿Sí? No es que se dañó ni nada. Sino que simplemente. Como yo no analicé. No hice nada. Todo está mal dentro de ese software. Va a tener errores. Va a hacer lo que el usuario final de mí ha pedido. Va a tener errores de carga. ¿No? Ya con 10 datos ya va a estar muriéndose mi sistema. Y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces. Esto por lo general se hace antes de programar. Pero como nosotros estamos en la clase de programación. Vamos a saltarnos estos pasos. Y vamos a ver que nosotros hemos hecho el requerimiento. El análisis y el diseño. Y vamos solamente a programar. ¿Sí? Eso aprenden ustedes en ingeniería de software. Entonces. Una vez hecho. Todo esto. Voy a comenzar y hacer mi pequeño sistema. Entonces le voy a decir. File. New Project. Y voy a hacer una aplicación de Java. Todo comienza con una aplicación de Java. ¿No? Y por ejemplo. Vamos a hacer un típico ejemplo de. De. ¿Qué podemos hacer? De la universidad. ¿Ya? Universidad. Es decir. Vamos. Cojo una Java aplicación. Y le voy a decir. Universidad. Voy a poner UTA. Digamos que es para la. Ahí sigue. Tengo un proyecto que se llama así. Qué raro. Pongámosle UTA. Listo. No sé si ustedes han visto. Acá abajo se crea UTA. UTA. El punto significa que ustedes van a tener carpetas dentro de carpeta. ¿No? Sí. Entonces. Eso simplemente. Java fue. Java fue concebido para ser web. ¿No? Entonces. La seguridad importa mucho. ¿No? Entonces. Si ustedes tienen una carpeta dentro de otra. Por lo general es seguridad. No. No me pueden acceder directamente a mis clases. ¿No? Pero por ahora lo vamos a crear así. Entonces le digo Finish. Y listo. Tengo mi. Mi proyecto común. Entonces. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer nosotros? A conectar. Es decir. Yo estoy fabricando. Mi sistema. Ese sistema. Se va a conectar a través de la red. Al servidor. Entonces. ¿Qué debo fabricar? Yo esto. Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero. Debo buscar la forma. Que esto. Se conecte con esto de acá. ¿Sí? Entonces. ¿Qué voy a hacer? Primerito. Voy a instalar un paquete. No sé si todos. O no sé si hay alguno de ustedes. Por favor. Para facilidad. Vamos a ocupar un paquetito. Que se llama SAM. ¿Sí? No sé si todos tienen instalados el SAM. Por favor. Confírenme quién no tiene. No tiene. Nadie tiene. Entonces. A ver. Lo que vamos a hacer es. Vamos a dejar arreglando ya todo el día. Vamos a irnos a un Google. Por favor. Y van a escribir SAM. SAM es un paquetito que ya viene internamente. Tres cosas. La base de datos. Que vamos a ocupar nosotros. En este caso vamos a ocupar MySQL. Por facilidad. Viene MySQL. Viene un servidor web. Que nos va a servir para después. Para hacer web. Y viene el Faisil. Es decir. Un programa para subir. De mi PC a la nube. Lo que yo esté fabricando de web. Pero por ahora nos va a servir la base de datos. Y es mucho más fácil. Trabajar con esa base de datos. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Dan clic en este que dice SAM. Instaladores. Y aquí. Aquí les dice. Este viene con Apache. Que es el servidor web. MariaDB. Que es la base de MySQL. Que ahora se llama MariaDB. Viene con PHP. Y viene con Per. ¿No? Que estos dos son el Faisila. Que me permite subir las cosas. ¿No? Sí. Entonces. Voy a bajarme. Y aquí debo decir. Descargar. Si quieren bajarse en la última versión. No creo que dé problemas. ¿No? Entonces aquí le ponen SAM para Windows. Sí. Esto es el Faisila. No creo que sí. Déjame un segundito. Ya, entonces, bájense por favor, instálenlo, ¿no? Eso no tiene ciencia, solamente es de dar next, 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 listo, ¿no? Instálenlo, por favor. Y al rato que se abra, debe abrirse algo, o al rato que terminen de, yo ya no lo he instalado porque ya tengo instalado. Ahora, al rato de, debe aparecerles algo como esto, ¿no? Este es el paquete de Sam, donde está instalado la patch, el MySQL, el Faisila y todas las otras cosas que vienen, ¿no? ¿Estamos? Sí, por favor. Hasta ahí les espero. Tómense unos 10 minutitos para instalar. Tómense unos 10 minutos. 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 Gracias. 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 Ya todos se instalaron, por favor, el SAM. No, niña, se está instalando. Se está descargando todavía, profe. Gracias. 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 Deja de coger las paredes. Deja de coger. Gracias. 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 Ya listo, hasta que se, hasta que se instale, vamos a hacer o vamos a hacer la clase de conexión. Entonces yo dije que debe haber alguna forma de conectar, no es cierto? Entonces lo que voy a hacer es, yo por lo general hago lo siguiente, nuevo y voy a crear dos paquetitos. ¿Sí? Uno que le voy a llamar interfaces, interfaces y otro que le voy a llamar Reports. ¿Sí? Entonces ya voy a crear dos paquetes para ahí trabajar. ¿Sí? Y solamente mi clase principal va a estar para que se ejecute nada más. Entonces dentro de interfaces, lo que voy a hacer es dar clic derecho, nuevo y voy a crear un Java class, es decir, una clase para que me permita conectar. Entonces a este inclusive le voy a llamar conexión. Entonces, ¿Qué voy a hacer para agregar yo mi conexión? Voy a venir acá donde dice Libraries, clic derecho y ahí dice Añadir librería. Porque ya debo añadir lo que me permite conectarme, ¿Qué me permitía conectarme? El Midware, ¿No es cierto? ¿Qué era el Midware? El Midware era un software nada más. Entonces vengo acá y aquí debo tener las librerías ya prefabricadas. Y aquí debe estar una que diga MySQL, déjenme ver. Aquí está, MySQL JDBC driver. Por lo general, cuando ustedes, por ejemplo, conectan una impresora a su computador, ¿Qué hacen? Instalar el driver para que haya conexión, valga la redundancia, entre su impresora y el PC. Aquí es igual, debo instalar un driver para que haya conexión entre mi servidor y mi cliente. ¿Cómo se llama en Java a esto? Se llama JDBC. Igual, si ustedes están ocupando tecnología de Microsoft, por ejemplo, otro lenguaje que sea de Microsoft, ya no va a ser JDBC, sino se llama ODBC, pero funciona exactamente igual. Entonces, ¿Qué es el JDBC? Simplemente es un puentecito que me va a permitir conectar el cliente con el servidor. Pero exclusivo de Java, por eso es JDBC. Inclusive cuando ustedes están en Windows, escriban, por ejemplo, ODBC, y miren que les va a aparecer ODBC. ¿Qué es esto? Si ustedes lo abren. Bueno, ahí habla de ODBC de 64 y de 32. Miren, si ustedes se van acá y quieren agregar uno, miren que les aparece todas las bases de datos que están, miren, que tengo instaladas yo. ¿Si ven? SQL Server y todo, miren. Entonces, simplemente esto es un puente, ¿No? Pero como vamos a ocupar Java, vamos a ocupar un JDBC. Igual, estos son, ya vienen, o los midware vienen ya prefabricados, ¿No? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar con Postgres, ¿No? Con MySQL, me supongo que también debe estar por aquí, ¿No? Aquí está, miren. Postgres JDBC driver. Por defecto, Java siempre instala los dos, ¿No? Porque como son bases de datos gratuitas, instala el MySQL y el Postgres. Si ustedes ya quieren otra base de datos, igual, no solamente se van al Google. Googlean. Y por ejemplo ponen JDBC. JDBC, por ejemplo, para Oracle. Entonces, aquí debe haber un, un, un punto YAR porque simplemente esto es un punto YAR. Es decir, es un, un conjunto de, de clases que, que vienen prefabricadas. Y miren, aquí dice JDBC download. ¿Sí ven? Me bajo y si se baja, se debe bajar un YAR. Mira, déjenme ver. Aunque no sé si esté disponible este. Me voy a bajar, por ejemplo, para la 11G que es la, la que está actuando. Y miren que aquí se comienza. Ah, pero este creo que lo he escogido para. Aquí está, miren. Aquí está para Windows. Entonces yo me bajo esto y miren que se va a bajar un YAR, ¿No? Miren que aquí me dice bájate un YAR. Entonces, ¿Qué hago para yo agregarle allá? Lo que hago para agregar acá las librerías. Ahí sí me vengo acá donde dice Tools. Libraries. Y aquí digo nueva librería. Y, por ejemplo, digo la librería Oracle, se me ocurre. Porque esta era para Oracle. Esto es un nombre cualquiera, ¿No? Le digo OK. Y miren que ya se debe haber creado la, el, la librería del Oracle. Pero no hay, no hay nada. ¿Qué debo hacer? Añadir desde el YAR. Y ahí escojo mi YAR que yo me baje, ¿No? Y simplemente le pongo aceptar. Y ya debo, ya debo tener yo la librería. Entonces miren que si yo me voy por acá nuevamente. Digo libraries. Ya debo yo tener ahora. Bueno, en este caso mío debe estar vacío, ¿No? Porque no le agregué. Pero si ustedes le agregan una librería, ya debe estar aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no le he guardado. Bueno, ahí no, no importa, ¿Sí? Pero si ustedes lo guardaron, aquí ya les debería aparecer la, la, la librería, ¿No? Entonces ustedes pueden bajarse libraries para cualquier base de datos. No importa la base de datos que me esté conectando, siempre va a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces como yo ya tengo aquí mi librería. Del MySQL, voy a coger el MySQL JDBC Drive y voy a poner añadir librería. Y esa librería se va a venir acá. Miren que ya tengo yo aquí. Si ustedes ven esta librería. Hay varios. ¿Cómo es? Carpetitas dentro. Pero la que nosotros vamos a ocupar es la que dice con MySQL JDBC. ¿Dónde está? Aquí está. Con MySQL JDBC. Esta es la que vamos a ocupar. Y dentro de esto me supongo que debe haber uno que diga driver. Veamos. Aquí está, miren. Driver class. Entonces esta es el driver o este va a ser la conexión. Entre mi base de datos y mi, y mi, y mi, y mi servidor. Perdón, y mi, y mi cliente, ¿No? Entonces eso es lo que, lo que me va a ayudar a conectar. Entonces ahora sí voy a fabricar esa conexión. Igual para fabricar una conexión es siempre lo mismo, ¿No? Entonces vamos a crear un, o yo voy a crear un, un método. Que se llame. Public. Pero ahora le voy a decir void. Conectar le voy a decir, ¿Ya? Esto va a servir para conectar. Listo. Entonces, ¿Qué es lo que se hace? Existe uno que se llama class. Una propiedad que se llama class. Class.forName. Sí. Aquí misma me dice que retorno un objeto. Ustedes ven. Y que me dice que me va a dejar conectarme, ¿No? Entonces le digo class.forName. Y me va a decir cuál es el driver que tú vas a manejar. Entonces, ¿Cuál va a ser el driver que yo voy a manejar? Entonces voy a manejar el que dice. ¿Dónde está en qué carpetita? Regimenver. Para ponerle exactamente como está aquí. Con mysql.jdbc Con, así se llama. Con punto mysql.jdbc Si no nos coge vemos que hacemos. Jdbc Listo. Entonces, miren que aquí está la carpetita. Que esta es la que voy a manejar yo, ¿No? Sí. ¿Y cuál es? Bueno, si no nos coge. Le ponemos. A ver. Con punto jdbc Pongámosle nomás. Punto. ¿Y cuál es la clase que me va a coger? Se llama driver. Pongámosle nomás. Punto driver. Sí. Porque así estaba la clase, ¿No? O así se llamaba mi clase aquí adentro. Driver punto clase, aquí está la clase, ¿No? Es decir, estoy sacando de esto. Entonces le voy a decir que eso está dentro del con punto mysql.jdbc Y ahí está mi punto driver, ¿No? Entonces así escojo la clase que va a ser la conexión. Ahora sí voy a llamar a uno que se llama driver manager, es decir, para administrar mi manager. Driver manager, aquí está. Y le voy a decir punto get connection, es decir, ya le voy a decir obtén la conexión. Get connection. Sí, esta conexión por lo general tiene tres, tres partecitas. Entonces voy a ponerle aquí una, dos y tres. Por lo general tiene tres parámetros de este, este método get connection. El primero es de dónde o a qué base de datos me voy a conectar y cómo me voy a conectar a esa base de datos. Entonces, entonces le voy a decir que me voy a conectar a través de un jdbc. Sí, es decir, a través de un puente. A qué base de datos le digo a mysql. Y cuál es mi base de datos. Entonces le voy a poner dos puntos. Slash, slash. Cuál es mi servidor o debo poner la dirección IP del servidor. En este caso, como mi misma máquina es mi servidor, le digo localhost. O a su vez pueden poner, cuál es 127.0.0.1, que es la dirección de red. Por lo general de la tarjeta de red ya se referencia a un localhost. O si ya están trabajando en modo real. Aquí debe ir la IP de su servidor. 192, 138, algo. ¿A dónde quieren conectarse? Yo como me voy a conectar localmente. Es decir, a mi máquina va a ser mi servidor. A un localhost. Localhost. Y le voy a decir el nombre de mi base de datos a la que me voy a conectar. Entonces, digamos que yo le voy a llamar a mi base UTA. ¿Sí? Todavía no la creo, pero digamos que le voy a llamar a mi base de datos UTA. ¿Sí? Estamos entonces, lo primero siempre es el driver, la base de datos, dónde está mi base de datos y mi nombre de la base de datos. Eso es el primer parámetro. El segundo parámetro corresponde al usuario con el que yo me voy a conectar. Como no voy a crear ningún usuario yo, porque me supongo que todos ustedes todavía no saben usuarios. Voy a trabajar con el usuario por defecto de MySQL, que se llama root. Igual en mi base de datos, el tercer parámetro es la clave. Pero como yo no tengo clave, no la voy a poner clave por ahora. Le voy a dejar en blanco. Si lo voy a dejar vacío. ¿Sí? Entonces estos son los tres parámetros. El primero es de dónde voy a sacar la conexión, el usuario y la clave. Pero cuando no hay clave, se deja vacío. ¿Estamos? Estamos hasta ahí, por favor. Y me está dando un error. Me está dando un error. A ver, veamos. A ver, aquí me falta punto y coma al final. Pero veamos qué me dice el error. Ah, ya. Me está diciendo, tú quieres conectarte a alguna, alguna base de datos. Pero, ¿Qué pasa si no hay conexión? Si te ayuda a controlar eso, le digo, sí, ayúdame, por favor. Entonces le voy a decir que ponga todo el bloque. Voy a coger este, todo el bloque, es decir, las dos líneas, que me ponga dentro de un try y un catch. Entonces, cojo esa es la tercera opción y miren que me puso todo el bloque dentro de un try y un catch. Y voy a borrar esta que no me gusta a mí dejarle. Si no me gusta a mí poner mi propio mensajito. Entonces, voy a decir joptionpain. Punto show message dialog. Show message dialog. Y le voy a decir null por ahora y le voy a decir a x. Es decir, que me bote la excepción que está capturando. Si no puedo conectarme. ¿Estamos? Ya se debe haber ido. Y aquí, déjenme ver que me está saliendo ahora. Ah, miren, me está diciendo, esto también puede producir una excepción. Dice, ¿Qué pasa si, bueno, ya logro conectarme a tu, a mi base de datos? Pero, ¿Qué pasa ahora si, por ejemplo, no existe la base de datos? Como le estoy diciendo aquí, que se conecte una base que se llama UTA. Me está diciendo, no existe. ¿Qué pasa? Te ayuda a controlar. Sí. Entonces, yo no controlarlo una por una. Le voy a decir que me controle todas. Es decir, voy a hacer la referencia a la clase excepción. Y listo. Miren que así de fácil. Entonces, ¿Qué pasa? No controlé una por una. Si no hice referencia a la clase padre. Y me va a controlar todas las excepciones. Gracias. ¿Algo? ¿Alguna pregunta por favor? ¿Hasta ahí? ¿No? Ya, pero como yo necesito que esta conexión se me devuelva, yo voy a cambiarle un poquito a esto, no voy a decirle de tipo voice, sino voy a decirle de tipo connection. ¿Sí? De tipo connection. ¿Dónde está? Aquí está. Pero miren que voy a coger del java.mySQL, porque voy a conectarme a través de java a SQL, ¿No? Entonces voy a cogerle esta que dice connection java SQL. Y eso quiere decir que acá arriba en las importaciones ya se debe haber puesto java SQL connection. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿Cómo le cambié? A tipo connection, es decir, quiero que este método me devuelva la conexión para yo poder trabajar en otros lados, porque si le dejo como tipo voy, no voy a poder jalar a otros lados, ¿No? Entonces quiero que me devuelva, entonces le voy a decir que me devuelva aquí la conexión, ¿No? Entonces voy a crearme una variable de tipo connection. Voy a crearme una variable global. De tipo connection. Y le voy a decir que este se llame connected. Y le voy a decir que al principio sea, es decir, sea vacía, ¿No? Listo. Y voy a devolver acá abajo esa variable. Le digo return. Connection. O connect, perdón. Y ¿Cuál es el que me estaba devolviendo? ¿Cuál es el que me estaba devolviendo? ¿Dónde conectarme? Es acá entonces. Como esta es la conexión, le voy a decir connect. igual a esto. Entonces con eso, ¿Qué es lo que estoy logrando? Que esta variable connect me coja ya mi conexión para ver si está bien o está mal, ¿No? Ah, me he olvidado poner punto y coma. Entonces simplemente en esta variable connect voy a almacenar mi conexión que está aquí para ver si está bien o está mal. ¿Estamos? Entonces hasta ahí les espero. Igualense. A ver, les voy a bajar y esto para que puedan ver el código, pero eso solo ponen ustedes unido, ¿No? Yo le bajé esta liñita, pero ustedes le ponen unido acá el getConnection. No se olviden que esta variable connection aparece de dónde? De aquí, ¿No? Del, 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 del con mySQL que yo estoy ocupando. Aquí. Esta variable debe tener una clase que se llame Connection. Veamos, veamos, veamos. Aquí está, miren. Connection class. Entonces, si yo más o menos como yo ya, yo esto si yo abro esta clase, esta clase internamente está cogiendo o está enviando la conexión. Miren que, por ejemplo, bueno, en esta versión está todo oculto, pero en la versión 7 si me deja ver cómo está conectado, ¿No? Entonces, esa, esa, esta variable connection o esta clase connection es aquella que me permite coger a dónde yo quiero conectar. Y lo único que hice es crearme una variable para que, para poder mandar a otros lados esa variable conecta. Sí. Entonces, hay dos cosas que ustedes deben saber. La clase, la cual voy a ocupar para yo trabajar dentro ya de mi base de datos. ¿Sí? Es decir, mi midware o mi clase de midware y dentro de esa clase de midware debe haber cómo me voy a conectar. que no se puede verte. una vez que tú Gracias. Ya. Hasta ahí, por favor, alguna pregunta, algo. Miren que es una clase sencillita que me va a servir para conectarme en todas las, mis interfaces que yo voy a hacer, ¿no? ¿Estamos? Entonces yo voy a probar esta conexión, a ver si me funciona. Entonces me supongo que ya todos tienen instalado el SAM. Lo que van a hacer es entrar al SAM. ¿No? Y si tienen, aquí no tienen, por ejemplo, en mi caso yo tengo bajado y aquí le voy a decir que comience. ¿Sí? Le voy a decir, le voy a levantar solamente los dos servicios. Del Apache y el Mac. Aunque el Apache no me va a hacer nada, pero le voy a levantar solo los dos servicios. De aquí, en Starter. Y debe ponerse en verde esto, ¿no? Y ahí está ya levantado los dos servicios, tanto de la base de datos como del servidor web. El servidor web, si desean, pueden levantarlo. Yo lo levanté para que me permita entrar al IDE de programación del MySQL. Ya vamos a ver. Por eso le levanté al Apache. Si no, no lo hubiera levantado. Entonces, ¿Cómo pruebo para ver si me está funcionando esto? Me voy a una base de datos, a un navegador y le pongo localhost. Sí, así se llamaba mi servidor. ¿Se acuerdan? O pónganle la dirección IP de su servidor, ¿no? Localhost. Miren, y me aparece ya el SAM. Lo que yo tengo instalado. Ahora, si ustedes quieren hacer 127.0.0.1, la dirección y red, la dirección de su red, de su tarjeta de red. Igual da lo mismo, ¿no? ¿Sí? O la dirección donde tengan instalado su servidor. Da exactamente lo mismo, ¿no? Y aquí tienen este que dice PHP MyAdmin. Este es el administrador de la base de datos MySQL. Entonces, aquí miren, ya me va a permitir. Bueno, ustedes, yo tengo activo el para usuario y contraseña, pero a ustedes les va a entrar directo acá más o menos, ¿no? Ustedes les va a entrar directo acá. Aquí. Así les va a aparecer a ustedes. Miren que yo mi usuario puse root, ¿no? Para poder ingresar, porque yo tengo activo el usuario y contraseña, pero ustedes todavía no activan su usuario y contraseña. Sí. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a donde dice nueva. Y voy a crear mi base de datos. Miren que aquí mismo me dice, nombre de la base de datos, ¿cómo se llamaba? Mi base de datos, UTA. Así le puse yo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Disculpe, en el SAM, ¿no me deja levantar el servidor de MySQL? No te deja levantar. ¿Alguien más no le deja levantar? Inge, dice que el puerto 3306 está usado, me dice a mí. El Apache no me deja levantar, Inge. El Apache no te deja, ya, a ver. Para los que no les deje levantar, por favor, van a hacerlo lo siguiente. Van a reiniciar su computadora y apenas se reinicie, van a abrir el SAM. Lo primero que hagan y les deje hacer, cuando reinicie, va a abrir el SAM y van a levantar. ¿Para qué? Para que levanten. Me supongo. Haz una prueba tú. Anda a tu navegador y escribe localhost y dime qué te sale. O compártenos tu pantalla, por favor. A ver, compártenos tu pantalla. Te doy acceso para que me compartas. Compárteme tu pantalla y escribe localhost y déjanos ver qué está saliendo. ¿A cuál, Inge? A mí, a ver, me sale un... Ya, ya le compartí. Me sale esto, del Windows. Ah, ya. Mira, tú tienes... A ver, hay dos... Adelantemos un poquito. Hay dos servidores web principales que funcionan a nivel de programación. Los servidores web gratuitos y los servidores web pagados. En este caso, tú estás activo, un servidor web pagado. Sí, es decir, está activo ya tu localhost. Esto, esto es como que ustedes estuvieran saliendo al internet o están simulando que están saliendo. Para eso sirve un servidor web. Para simular que estoy saliendo al internet. Entonces, ¿Qué estoy haciendo? Tú ya tienes instalado un servidor web pagado. En este caso, tú tienes instalado el Internet Information Server o el IIS que se llama. ¿Sí? ¿Qué es el Internet Information Server? Es el servidor web, pero cuando ustedes programan en forma pagada. Sí, es decir, por ejemplo, para .NET, para Microsoft, para todos los paquetes de Microsoft Funciones. En cambio, el Apache, miren que yo tengo, yo tenía Apache en mi, en mi, en mi, en mi SAM. Ese sirve para toda la parte gratuita. Sí, entonces toca bajar este, este servicio. Ándate, aplasta la tecla de Windows. Veamos si nos deja bajar. Aplasta la tecla de Windows. Y busca, eh, 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 servicios. Describe servicios. Por lo general, todo lo que ustedes instalen y tenga y funciona a nivel de servicios, se instalen servicios, ¿No? Pondrán atención porque les ha de servir esto, ¿Sí? Al resto. Servicios. Ya abre, se dice servicios. Los servicios simplemente son aquellos que utilizan algún puerto del computador. O sea, pone ahí alguna aplicación que va a utilizar algún puerto del computador. Entonces, en este caso, como el Internet Information Server es un programita que va a ocupar, o está ocupando un puerto que es el puerto 80. ¿Sí? Me va a permitir salir por aquí. Pero compárteme los servicios. Eso. Ya. Entonces, ahí busca si hay uno que diga Internet Information Server, más abajo debe estar. Chuta, tú tienes instalado hasta ahora, ¿Cuál hay en esa máquina? Pobre máquina. No. No, 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 no. ¿Qué Windows tienes? El 10, dije. Ah, ya, en Windows 10 no se pone aquí. Ándate un Google, por favor. Déjame ver dónde se está poniendo el Internet Information Server. Me parece que es en las aplicaciones de aquí, en el Windows 10. Abre un Google. Y pon, desactivar. Ahí, ahí es. I, I, S. Sí, pero, híjolete. Ponerme a explicar eso, me voy a demorar ahorita. Ahí, ahí estaba arriba. A ver, no nos vamos a demorar. Hagámosla de la forma rápida. A ver, les voy a indicar y también vamos a desactivar esto para regresar al puerto. Y de una vez, me adelanto una clase de servidores web. Sí, ya, y mato una clase cuando comencemos a hacer web. Ya. Al ustedes instalar un servidor web, abre un explorador de Windows, por favor. ¿El explorador de Windows 10? Sí, abre un explorador de Windows. Un mi PC, si no me entiendes. Ah. No saben qué es de los exploradores de Windows. Ah, yo pensé que el lot en Internet Explorer me equivoqué con eso. Y ahí que sí. Ya, en el disco C. Por lo general, el SAM se instala ahí, ¿no? En el disco C. Sí, en el C se instala. SAM. Ahí está. Y la carpeta. Hay varias cosas que nosotros debemos tomar en cuenta. Tomarán en cuenta, por favor, que ya no voy a volver a explicar en web. Sí. Hay varias cosas que nosotros debemos tomar en cuenta cuando instalamos este tipo de programas. Hay la carpeta pública. Ustedes tienen una carpeta pública que se llama HTDocs. Abre esa carpetita HTDocs. ¿Cuál me dijo Inge? La HTDocs. Arriba, arriba. Allá. Ya, esa es la carpeta pública. Es decir, esa simula como que ustedes contrataran un dominio de Internet pagado. Y todo lo que pongan ahí de su web va a publicarse. Es decir, pueden ver a través de un navegador. A eso se llama carpeta pública. Esto depende del programa que ustedes estén utilizando. Por ejemplo, en SAM se llama HTDocs. Hay otras versiones que instalan una carpeta que se llama www. Hay otra que ponen otra carpeta que se llama HTTP. Entonces, esto depende del programa que ustedes estén utilizando. O del servidor web que ustedes estén utilizando. En nuestro caso se llama HTDocs. Démosle atrás. Pero ahora, esta carpeta pública depende de varias cosas. Ándate donde dice Apache. Hay una carpetita que se llama Apache. Aquí debes tener uno que dice configuraciones. Conf. Ahí está una conf. Ahí la segunda. Y dentro de esto debo tener uno que dice HTTP. ¿Qué es el HTTP? ¿Qué es el HTTP? Sí, esa. El HTTP que es, es la carpeta de configuración de mi servidor web. Ábrele. Y si ustedes se van, se abre un bloc de notas. Aquí hay que tomar en cuenta tres cosas principales. Primerito. Donde dice server root. ¿Sí ven? Eso es donde va a estar ubicado su servidor Apache. Es decir, que está en el CESAM Apache. Es por eso que yo me fui al CESAM Apache. ¿Sí? Entonces, ese se llama el server root. Es decir, aquí va a estar la carpeta de configuraciones de mi Apache. De mi servidor web. Bájate. Un poquito. Y abajo dice, listen. Ese es el puerto por el que está escuchando. Por defecto, el internet sale sobre el puerto 80. Si ustedes tienen problemas. Como por ejemplo, un compañero tuvo problemas. Cambiémosle de puerto. Ponle 8080. Ustedes tienen 9999 puertos por donde salir. Hay ciertos puertos que ya son predeterminados. Pero ustedes tienen 9999 puertos donde salir. Yo voy a salir, no por el puerto 80, sino por el puerto 8080. Que debe estar desocupado. Sí. Bajemos un poquito. Bajo un poquito. Para de una vez. Baja, baja más, más, más. Indicarles cuando. Ahí también se puede configurar la carpeta pública. Baja. No mucho, no mucho, no mucho. Ahí está. El server name. ¿Qué es el server name? Es como yo accedo. ¿Se acuerdan que yo ponía localhost? Ahí está. Ahí me está diciendo. Tú debes de acceder con localhost 2.8080. Entonces cambiémosle. Y ponle 2.80. Porque ya le estamos cambiando el puerto. ¿Sí? ¿Estamos? Baja. 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 Baja, baja. Baja. Y hay una carpetita que se llama document root. Root. Mándale a, control F, ponle. Control F y mándale a buscar. Root. Y ponle root. Buscar. No, bájale nada más. Bájale. Sigue, sigue buscando. Sigue. Sigue buscando. Digo cuando pare. Sigue, sigue buscando. Sigue nada más. Ahí. En la anterior, en la anterior. Sigue, sigue. Está. Es ahí. Miren, el document root es la carpeta pública. Es decir, que todo lo que ustedes fabriquen de web debe estar dentro de esta carpeta para que se pueda simular que ustedes están en un dominio. Si no, no funciona. ¿Estamos? Entonces esas son las cuatro. Para que funcionen los cambios que hicimos del puerto, ponle archivo, guarda. Guarda, por favor. Ya está ahí. Ya. Ándate al SAM. Ándate al SAM. Y reinicia el servicio. Ponle stop. Eh, perdón, start. Ah. Puerto 80. Abajo te salió algo, algo para activar. Abajo está algo. Si ves, abajo te apareció un permiso. Son los permisos de la red de ACES. Ponle, ponle de nuevo start. Ya, pues dale, dale el permiso, por favor. A mí me dejó de funcionar, Inge. Pero, ponle a aceptar. Ya, ya, Inge, ya puse ya. No, no me dio. Ya, para el MySQL también, por favor. Para el MySQL. Ya hay Polistar. No, me siguen subiendo los permisos. Ya digo, sí. Es que tú también tienes Oracle instalado. Ese es el problema. Y el Oracle también ocupa el 8080. A mí, a mí me pareció al principio ese archivo, el HTTPD como .com. No hay que ponerle de nuevo así. ¿Cómo, cómo? No te escuché. El archivo este, el HTTPD. Ya. A mí me parecía al inicio como .com, no como texto. Y le volví a poner para editar como texto. Y ahora le puse como .com y ahí se volvió. A ver, déjame ver cómo se guardó. Ándate a la carpetita donde estaba el HTTPD. No, la carpetita, no. Sí está HTTPD, ¿no? Pero .com. No, es que el compañero no tiene activo el, el, la extensión, ¿no? No hace falta ponerlo. ¿Qué podemos hacer? Ya sé. Ándate a los servicios, por favor. A veces, como son máquinas, no sé, que tienen instalado muchas cosas. A veces, algo, algún, algún programa está ocupando ese puerto, ¿no? Entonces, ándate, busca Oracle. ¿Qué tiene que...? ¿Dónde decía Oracle? Y bajémosle, espérame un ratito. El XD Service, ese debe estar ocupándose. Ese que dice Oracle Service XD. Márcale. Y dale clic derecho. Y ponle, detener. No. Entonces, ya. Igual hazle abajo donde dice Oracle TNS Este Ya Inge Ya, dándate ahí si al SAM Ya Y ponle, cierra el SAM Cierra el SAM por favor Ya, vuelve a abrir Ya, ahí pone el SAM Veamos que pasa Ya, como no nos está cogiendo Nos está diciendo que hay que reiniciar Reinicia la máquina, así te toca reiniciar la máquina Reiniciemos la máquina Lo que te dije Me funcionó así Reiniciemos la máquina Apenas se reinicie Abres el SAM y activas El Apache, por favor Ya, ya voy Inge, una pregunta Eso es en caso de que solamente no funcione el Apache Sí, exactamente El Apache por lo general Les repito Simula que ustedes tienen Un dominio comprado Es decir, como que ustedes compran un dominio Para poner su parte web Y cuando Este Apache sale sobre el puerto 80 Y cuando ustedes Tienen algo ya trabajando sobre el puerto 80 Ya no funciona Entonces toca cambiar los puertos Para que funcione Es que a mi vuelta No se me habilita el servicio Del MySQL ¿Del MySQL? Debes tener alguna otra base de datos Debe estar tu puesto 3306 Creo que es El de MySQL debe estar ocupado Ya debes tener instalado MySQL Los que tengan instalado MySQL Ya no vuelven a instalar Porque si no, no va a valer Hay personas que no instalan El SAM para Yo por rapidez Instalaré el SAM Pero Les voy a compartir ¿Dónde está? Pero También yo pude haberme Bajado el MySQL ¿No? Digo MySQL Me voy a la página del MySQL Me voy a la parte de descargas Por aquí debo tener Se me abrió algo más Voy a ponerle MySQL Download Voy a irme a la parte de bajarse Y aquí debo tener ¿No? Como MySQL Ahorita ya Ya pertenece a Oracle Me debe salir ¿Dónde está? Inclusive aquí están los conectores ¿No? ¿Dónde está? Aquí está MySQL Instalador para Windows Sí Entonces se bajan el MySQL Y instalan este Y ya no se instala el Apache Y eso ¿No? Por si acaso Solamente se instala el MySQL Pero como por ahora Necesitamos Entonces yo Yo instalé de una vez Todo el paquete ¿No? Pero probémosle A ver Resolucionemos Esas cuestiones Y ahí Y ahí continuamos ¿No? Gracias. 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 Ya se te prendió la máquina. Confírmame por favor. Ya para que esas personas por favor que cambiaron el puerto ya les funcionó. Aquí debo decir el puerto. Es decir, no solamente yo estoy accediendo a través de un puerto por default que es el puerto 80, pero aquí esas personas que cambiaron el puerto deben hacerlo. Dos puntos y por ejemplo si cambiaron al 80, 80, 80. Para que funcione, porque deben mencionar el servidor con su puerto. Solamente cuando utilizan el puerto por default no se pone el puerto, sino se pone dos puntos y por ejemplo 80, 80. Para que pueda funcionar. ¿Estamos? Igual en el navegador. Deben irse a su navegador y no solamente poner localhost, sino deben poner localhost dos puntos 80, 80 para que puedan salir por su, por el puerto que ustedes están, que desean salir, ¿no? Bueno, localhost dos puntos de 80, 80. Sí, en este caso no me sale nada porque no tengo activo, ¿no? Sí, estamos hasta ahí. El compañero que reinicia la máquina se volvió a conectar. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, hagamos, hagamos una cosa, por favor. Aquellos que cambiaron el puerto y ya se les funcionó para acceder a su, a su, a su base de datos deben poner localhost dos puntos 80, 80. Igual acá en el, en el, en el, en el, en el, ¿cómo es? En el, en el, en el, en el, debe poner localhost dos puntos 80. Es decir, deben mencionar el puerto por donde están saliendo aquellos que cambiaron. Solamente cuando vamos de puerto por default, solamente se pone, de ahí se debe mencionar el puerto. ¿Estamos? ¿Sí? Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Hasta ahí nos vamos a quedar. Para aquellas personas que no les funciona el Apache, por favor, en el transcurso del día vamos solucionando. Me van diciendo, o por interno, y nos conectamos un dedito para ir solucionando que funcione, por favor. ¿Sí? ¿Estamos? Hasta ahí nos vamos a quedar por hoy día. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Gracias, Inge. Gracias. 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 Gracias.